Varios temas, primero el 10 de julio, digamos el día del aniversario de San Antonio, 117 años, así que traspasando la verdad la cantidad de obras que estamos haciendo con el gobierno de la provincia, con el apoyo del gobierno de la provincia, desde todo lo que es suelo urbano, que ya empezamos con el barrio Mi Bandera, lo que significa también para el nuevo loteo, el 115 aniversario, que va a estar provisto de todos los materiales, lo que es el centro recreativo, lo que va a ser la licitación que ya salió del adoquinado en las grutas, la decisión política de la gobernadora de lo que fue y va a ser ahora en breve la licitación del pavimento de la calle Río Negro. La verdad que muy feliz por la reunión, por las gestiones que estamos haciendo, por el apoyo del gobierno de la provincia, así que muy contento, repasamos eso, el tema de las gestiones que estamos llevando adelante en el gobierno nacional, como puede ser el plan director de agua o de cloacas, que lo estamos llevando adelante, o lo que es el financiamiento para la reestructuración del centro cultural en San Antonio, así que muy bien, el 10 de julio vamos a estar inaugurando junto con la gobernadora todo el nuevo acceso a San Antonio, el museo, el nuevo museo, todo lo que tiene que ver con la seguridad del muelle pesquero en San Antonio Este, que es con aporte del Ministerio de Producción, o sea, el gobierno de la provincia, así que muy feliz.